Hola que tal chicos, bienvenidos a otro nuevo video mas para el canal chicos, bienvenidos en el video del dia de hoy voy a hablar acerca de la Playstation 4 y que muchas personas estaban pensando que ya no se podia piratear que nunca se iba a poder piratear, finalmente pues les voy a decir, hay muchas personas que no se han enterado pero ya hay varias versiones para piratear la consola para poderla hacer hack o como le digan en su pais el punto es que ya se puede ok, asi que bueno voy a empezar a hablar en este video sobre esto pero antes me gustaría invitar a todo mundo que no se suscriba al canal a que se suscriba ok y que tambien a que active las notificaciones para que no se pierda mis futuros videos ok asi que si ya estas suscrito activa notificaciones para que no te pierdas mis videos me ayudarias un montonazo suscribiendote al canal, si eres nuevo ayudarias bastante en cuanto a la Playstation 4 asi es chicos ya se puede piratear solamente con algunas versiones de firmware asi que tienes que estar checando ahi cual es su version de firmware para no cagarla asi que bueno basicamente es eso, se ve muy facil eso de la version de firmware se ve en la misma consola puedes checarlo ahi en configuraciones en informacion del sistema algo asi ahi puedes checar tu version de firmware asi que es muy sencillo es bastante sencillo ok asi que pues bueno basicamente eso chicos ya se puede piratear la consola ya puedes piratear tu consola y si quieres que traiga un tutorial porque ya hace mucho se esta diciendo y como lo hago pues bueno para todos los que se esten preguntando como puedo piratear mi consola enséñame hazme un tutorial para piratear la consola asi es chicos les voy a traer un tutorial si veo que este video llega a 600 likes les traigo el tutorial de como piratear la consola 600 likes es una cantidad bastante alta pero creo que podemos llegar asi que bueno les vuelvo a insistir en que activen notificaciones para que no se pierdan ese video que voy a subir si veo que lleva mucho apoyo si veo que llega a unos 580 unos 550 pues igual me animo a hacer esto ok asi que bueno suscribirse y activar notificaciones para que no se pierdan ese video que voy a subir proximamente en el canal demostrando como se piratea la consola ok asi que estar ahi atentos de estar pila para que no se pierdan esto asi que bueno chicos muchas gracias por ver el video del dia de hoy yo soy su amigo Alex Gallo y no olviden dejar su like y comentar si les gusto el video del dia de hoy compartir este video con todos sus amigos y nos estamos viendo en el canal hasta la proxima chicos adios chau